Según el sugerente de servicios médicos del Centro Asistencial Carlos Ibarra, la ocupación es alta en la actualidad en las áreas de urgencia, hospitalización y las unidades de cuidados intensivos por la presencia de pacientes con traumas y lesiones en accidentes de tránsito y heridas con armas de fuego y cortopunzantes, además de objetos contundentes. Nosotros somos centro de referencia de traumas, recibimos un gran volumen de heridos de todo tipo y de toda condición social, dado las características que se presentan en la ciudad de inseguridad y todo, muchos pacientes se reciben diariamente por accidentes de tránsito o también por heridas, producto de riñas y otras cosas, es nuestro plan de cada día. Por ser el centro de referencia del nororiente colombiano, el Hospital Universitario de Santander acoja a la mayoría de pacientes traumatizados y quemados de la región o remitidos de otras zonas. Tenemos una gran cantidad de pacientes con traumatismos en unidades de cuidados intensivos, es una de nuestras causas de consulta frecuente y de nuestras principales causas de consulta en este hospital. También somos centro de referencia del oriente y de todo el oriente colombiano, entonces recibimos pacientes de otros departamentos. Esto hace que la unidad de cuidados intensivos siempre permanece con ocupación alta, a pesar de que los casos no se hayan presentado recientemente en el área metropolitana. Se espera que la demanda se incremente en los próximos días por celebraciones como el tradicional Día de la Madre, cuando históricamente se disparan las cifras de riñas e intolerancia. Gracias por ver el video.